4 goles El equipo y todo Amor a la turba Viveros Aguantese Viveros En el corazón de la turba toda la vida Javier Pepeco 1 Viveros Fue ruido Viveros Aguantese Viveros Guantese Viveros Del equipo y todo el equipo Donde Viveros Viveros Corte Viveros De Reyes En el movimiento De aquí adelante Quien va a ser Corazón de la turba Cuidado Esperate, no hay que extrañar, no hay que extrañar, no hay que extrañar, no hay que extrañar.